Yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos un riesgo de pelea, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te viste tan fuerte caída, a mi pobre más no llegaste a caer Hoy no sé si cubriste mi beso, o dame un poco de un momento beso Y de ver que ruedas, al fin que llegamos, al mil moriré Música ¡Gracias! ¡Gracias!